Y mientras tanto en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Deportivo Cuenca recibió la visita de técnico universitario de la ciudad de Ambato pero sufrió una aparatosa derrota de 1 por 3, actuando como local el equipo de Luis Soler no pudo conseguir puntos hasta el momento se desconoce la continuidad del técnico argentino Soler en Deportivo Cuenca que todo parece decir o indicar que seguiría el primer gol fue de Wilfrido Vinces para el rodillo, la segunda anotación al minuto 12 Pablo Ochoa jugadores que muy poco han podido anotar en esta presente temporada segundo tiempo tendría otros goles pero no sin antes al minuto 33 el 0 por 3 era la sorpresa en el Serrano Aguilar nuevamente Wilfrido Vinces sobre el final al minuto 89 Henry Cangá con golpe de cabeza descontaba para el Deportivo Cuenca